En la parte de tu historia, en la que quieres unir, en la que aparecen las estrellas o algo que para mí es mágico, con lo que puedes trabajar y poder llegar a intercambiar en esas dos subfaces o como se dice planos y ésta la veo como que frente a esto que vas uniendo y todo hay como un precipicio hay una amenaza claro hay algo hay algo que está difícil de pasar o en esta unión hay algo igual un cierto peligro algo que está incierto es que es bueno que las unas las dos es que es que sin que sepas hay un peligro en esto que no se ve que no está unido hay una abertura hacia donde una se abre hacia donde y para mí la relación está aquí eso se va abriendo hacia un precipicio lo que me parece excelente que tú lo quieras unir y esto que para mí es una llave es la llave mágica en que puede en que yo puedo decir está todo separado y yo voy a ir juntando todo esto este especie de abismo con esta especie de que no está unido hay algo que está faltando ahí para que las cosas se unan y esto entonces yo voy con una llave y junto estas tres simbólicamente las uno y las cierro es cosa de encontrar una llave la llave claro que es lo que puede hacer que haya armonía en todo eso más que ya entonces siguiendo ah 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 ah